Los dejo con este webinar Top Quick Wings Preparando tu tienda para un evento masivo Y le doy la palabra a los chicos Para que se puedan presentar A ver si lo hago Funcionar a esto Bueno Y no No le lo sacan la Bueno Juan Schlemmer Trabajo en Vitex Hace un año y medio Me pueden conocer de películas como trabajo en la empresa más grande herramienta del mundo Y estoy varios años en Fravea Tengo ya muchos años en esto, bastante de ustedes me ven conocer Los que no, soy lo que están viendo Trabajo en el área de ventas, previo a trabajar en el área de ventas Tuve un tiempo en Customer Success, que es otro área acá en la compañía Que está muy de la mano con las cuentas Y entiende un poco el feeling de qué es lo que pasa Y qué es lo que hay que tener en cuenta en los eventos Es por eso que estoy acá Y bueno, está Román con nosotros también Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, como dijo Juan, mi nombre es Román Estoy hace un año y tantos en Vitex Estoy actualmente en el área de Customer Excellence Si alguno de ustedes alguna vez creó algún ticket O algo por el estilo, puede ser que me haya tocado responderles de mi lado Cualquier cosa, como ya les voy a ir comentando a través de la presentación En todo este proceso lo vamos a estar acompañando Para que ante cualquier duda ustedes nos puedan cargar un ticket a nosotros Y los estemos acompañando y tengan la menor pérdida posible de cara al evento Un poco, está bueno el pie que da Román Antes de arrancar, hacer un poco un repaso De cómo está dividida nuestra compañía de cara al cliente Nosotros tenemos varias áreas, pero en la que compete a nosotros dos Está por un lado el área de Sales Que se encarga un poco de ir a buscar a aquellos clientes Que nosotros consideramos que les va a ir mejor con nuestra plataforma Y por otro lado tenemos el área de CX Que es el área el cual tiene contacto con nuestro cliente actual Este área está dividida en la parte de proyectos La parte de Excellence y la parte de Success La parte de Success, bueno es el área que un poco les contaba yo antes Estuvo involucrado, es el que tiene contacto con la cuenta De manera mensual, semanal O el momento que tengan acordado con el contrato Y es quien te va a hacer ayudar a hacer crecer tu negocio Y después está el área de Excellence Que es el área que manejan los chicos En el que está involucrada Román Que son aquellos que tienen un expertise técnico En supremacía, por el resto de todos nosotros Son los que más saben de la plataforma Son los que terminan resolviendo los tickets Que es la forma formal que tenemos nosotros De resolver los problemas de nuestros clientes Y poder tener una trazabilidad Por eso cada vez que tengan un problema En especial en el evento Carguen un ticket Porque es la forma que tenemos nosotros de resolverlo Por más que me manden un WhatsApp a mí O le manden un WhatsApp a quien quieran Les vamos a contestar todos lo mismo Carguen un ticket Porque es la forma que nosotros tenemos De tener un proceso formal Rápido Y poder asignarlo a alguien Y darle trazabilidad Dicho el parroquial Arrancamos con la presenta En lo que es A ver si puedo Bajar la camarita En lo que es el evento Antes de ir al detalle De qué tenemos que hacer Y qué tenemos que tener en cuenta A mí siempre me gusta arrancar Con esta diapo Y un poco con la que viene Que es Dar un panorama general De lo que es el evento En el evento Y en la ejecución Y en la ejecución De estas cosas En todo ámbito De lo que es El evento No solo específico En lo que es la plataforma Sino en la planificación De las ofertas Cosa que hacemos Con mucho tiempo En la preparación De los paquetes Por ejemplo Del PIC y el PAC En las ejecuciones Más logísticas De cómo vamos a trazar Las rutas O sea Hay mucho trabajo previo Para que a la hora De que las papas quemen Todo fluya Y va a ser más rápido Que es un poco De lo que vamos a hablar En el durante Esto es no menor Hay que monitorear Las métricas Y hay que entender Qué indicadores de negocio Vamos a ver Durante el evento En esta parte Vitex tiene un área Muy nueva Muy muy nueva De tener menos un año Que se especifica En métricas Y en indicadores De negocio Al que le interese Deje escrito El mail O una pregunta Y después Los vamos a contactar Ahondando un poco Más en esto Pero de lo que se trata Es Un grupo Específico Nuestro de BI Se encarga De desarrollar Paneles Y Dashboards De datos Sobre las métricas De tu propio negocio Y Los indicadores Que más te son relevantes Para que puedas hacer Esto Un poco la continuidad De De los indicadores Que estás viendo Y en el post No menor No muchos los hacen Los súper recomiendo No terminen el evento Y ya está Revisen los resultados En qué se pudo mejorar Qué hicimos bien Qué hicimos mal Qué vamos a hacer Con todos los clientes nuevos Que ganamos en el evento Y cuáles aprendizajes Nos llevamos ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer Con los Con los Con los Con los Con los Los clientes La realidad Es que los eventos Requieren mucho De una compañía Hay muchas ofertas Hay mucho movimiento Es muy costoso Participar en un evento Y lo hacemos En pos de Traer una mayor venta Y sobre todo Ampliar nuestra base De clientes Si nosotros Con esa base De clientes No la trabajamos Y la dejamos Como un One shot Como alguien Que compró Una vez Una oferta La verdad Que no le estamos Sacando el jugo máximo Y probablemente No sea ni siquiera Rentable Un evento De este tipo Por eso Es tan importante Trabajar el post De cara A las áreas Más Más importantes En lo que es El evento Van a ver Que un poco Son todas Las áreas Porque Esto es lo que hacen Estos eventos Exigen al máximo La compañía Y que todas las áreas De la compañía Están en puntitas de pie Bueno Yo mapié Las cuatro Que quizás Son las más Relevantes A la hora De modificar Cosas Previo del evento Que es El área comercial En donde se planifican Las ofertas Se planifican Las cuotas Hay que Dar mucha Predicibilidad En En términos De qué queremos Vender Porque Si bien El área comercial Muchas veces Termina siendo Como La más aplaudida Por vender Y demás Atrás del número Que dice comercial Que va a vender Hay toda una maquinaria De Quien te trajo La marquedería Y quien la va a entregar Y quien se la va a dejar Al usuario final Entonces Hay que intentar Ser lo más certero Posible En lo que dijimos Que vamos a vender Y lo que efectivamente Vendimos Porque eso tiene Muchísimas Patas atrás Adaptabilidad En los términos De Es un evento Que se mueve Todos van a tener Sus propias ofertas El cliente No siempre responde A lo que nosotros Pensábamos que iba a responder Entonces Tener eso La cadera La cintura De ir moviéndose Muy cortito Porque es un evento Que se mide en horas En términos de logística Ser lo más eficiente posible Trabajar las cosas De previo aviso Tener las cosas armadas Igual todos estos puntos Los vamos a ver más adelante Pero bueno Está bueno Enmarcarlos Como en columnas La operación del sitio Lo dice la palabra Y por supuesto Medición Y tener en claro Cómo venimos A dónde vamos Y cómo nos fue Perfecto Bueno Ahí entro Yo un poco Explicarles Esto de la parte Más técnica De cara Al hot sale Que van a ir necesitando Primero Para empezar Lo que vamos a ir Viendo de este lado Es un poco De cuáles pueden llegar A ser los puntos Más sensibles Digamos Para ustedes En este evento Por un lado Está la indexación Todo el proceso Digamos De indexación Suele ser algo Muy sensible Para los clientes Por eso Para empezar Digamos Como de una base Acá Como que vamos Explicando Todo Como bien Pueden ver La indexación O muchos Ya Se fueron Codeando Digamos La indexación Es un proceso En el que Vitex Básicamente Junta y levanta Toda la Información De precios Stock Información Que ustedes Fueron cargando Del SKU Y la deja Disponible Para que se pueda Visualizar en el sitio Esto Tanto hablando Desde un sentido De catálogo Como de Intelligent Search Por ejemplo Juan Siguiente El proceso De indexación Tiene cuatro etapas Uno Donde Ustedes En un principio Tienen que disparar La indexación Lo que acá está Representado Con la interacción Del producto La indexación No se dispara Solo Digamos Tiene que ser Sometido Alguna condición Esto lo vamos A seguir viendo Para que En pleno evento No se les dispare Una indexación Sin que ustedes Lo deseen Y así No tengan El producto Inhabilitado Mientras este Se está Indexando Que es una parte Muy importante Dado que En este tiempo Por eso Solemos Recomendar Eso Lo vamos a Seguir comentando Más adelante Hacer todo esto Si tienen que hacer Un cambio En algún momento Donde No haya mucho Flujo En la tienda Después Tenemos una cola De espera Donde el producto Va a estar Como bien dice el nombre En la cola de espera Para esperar A ser indexado Básicamente Esto suele llevar Como dice ahí Cinco minutos Máximo La cola de indexación Es donde se va Indexando el producto El sistema Vitex Ahora Va juntando Toda esta información Precio Stock De vuelta A lo que les iba Comentando antes Este tiene un tiempo Estimado Que va variando De tienda en tienda Ahora les voy a mostrar Donde lo pueden llegar A observar Y por fin Al final Cuando ya la indexación Está concluida Y ya El producto Vuelve a estar visible En la tienda Con toda la información Actualizada Básicamente Siguiente ¿Otra más? Ahí está Bueno Los estados de indexación Esto particularmente Desde el catálogo Lo pueden encontrar Ustedes al entrar A catálogo Informes Acá van a poder Encontrar Toda una grilla Básicamente De los distintos Estados En los que se encuentra Exacto Donde se encuentra El producto Ahí van a poder ver Cuánto tiempo lleva Relativamente Si tiene algún error Si todavía no se ingresó Para ser indexado Y arriba a la derecha Como pueden observar ahí Aparece el tiempo De indexación Promedio De cuánto debería tardar Abajo donde dice Evaluación Ahí ustedes Van a poder Tener un tiempo Estimado De cuánto Puede llegar A demorar Este proceso En su tienda Después Ahí Ahí más o menos A la derecha De estatus general Del indexador Siguiente Ahí está También Lo que nos va a servir Mucho esta pestaña Es para que Si algún producto Está demorando Mucho más De lo esperado Por ejemplo El indexador Nos marca Como era el ejemplo Anterior 20 minutos Promedia Más o menos De indexación Y ya estamos viendo Que el producto Está entrando En la cola Que está hace Dos o cuatro horas Intentando indexarse Podemos Hacer click Arriba Del título En cola De dos a cuatro horas Por ejemplo Para ver Qué productos Están en la cola Y por qué Están teniendo Tantos problemas Esto después Lo pueden ir Debagueando Si tienen alguna Consulta Como siempre Como les comentamos Al principio Nos pueden crear Un ticket A nosotros Y los vamos a estar Acompañando Lo mismo En el caso De si no Fue indexado Directamente Si tuvo algún Error En el proceso De indexación Siguiente Román Yo traduzco Para los que Hablan Más mi idioma Indexar un poco Es cuando Uno pide La modificación De un producto De un banner O cualquier Parte del sitio Uno pide Una modificación O una alteración De cómo se ve hoy Bueno El proceso En el que Eso alterado Entra al sistema Y se refleja Finalmente Bueno Es esto De la indexación Y tiene como partes ¿No? Es En un momento habitual Esto tarda nada Tarda uno o dos minutos Bueno Cuando todos Queremos hacer Todos los cambios A la vez Es que se generan Estas demoras Y un poco Lo que nos está Explicando Román Es Esta es la forma De ver Si está demorado Efectivamente o no Y las cosas Que podemos hacer Para Agilizar el proceso Exacto Bueno Ahora entramos Un poco más En Estas condiciones O estas Modificaciones Que hace que Se indexe un producto La primera Que puede ser La más Lógica Es que se modifique Directamente El SKU El producto En este caso Bueno Como les mencionaba Antes Para evitar Tener un cuello De botella Digamos Como mencionó Como mencionó Juan antes O ahí comentaba Alejandro En el chat Siempre Recomendamos Realizar Cualquier Proceso Cualquier Modificación Que conlleva Que se indexe Un producto En el tiempo Donde ustedes En la tienda Tengan Menos flujo Y Lo más En ese sentido Ahora Desconsiderando Lo máximo posible Que ustedes Se pongan A indexar Un producto En pleno evento Esto un poco Va de la mano De lo que comenta Alejandro En el chat Se puede dar Que en pleno evento Haya Más demoras Por lo que termine Tardando más Por un tema De esto Que comentaba Juan El indexador En general Es como el mismo Para todos Básicamente Todas las tiendas Vitex Básicamente Se van haciendo Al mismo tiempo Se van indexando Todos los productos Entonces Si muchas tiendas Vitex Mandan muchos productos Se termina Demorando más Este proceso También por un tema De que como les comentaba Antes El producto No va a aparecer Disponible En la tienda Con la actualización Pertinente Hasta que No se Indexe nuevamente Bueno Esto Como ven acá Cualquier modificación Al SKU O producto Va a hacer que se dispare Una nueva indexación Lo que puede demorar En este sentido Desde acá Es que el producto Tenga asignadas Más políticas comerciales Más sellers Donde se tiene que visualizar Y pertenezca A más colecciones Ahí Juan Siguiente Gracias Bueno También Actualizar una colección Va a hacer que Todos los productos Digamos Dentro de la misma Se reindexen Esto es muy importante Que ustedes Ya vayan preparando Digamos Todas las colecciones Que ustedes planean Utilizar Por ejemplo De cara al evento No recomendamos Para nada Digamos En ese sentido Programarlas Siempre es mejor Que ustedes Las puedan ir Activando Y desactivando Manualmente Y También lo que puede Afectar Por este lado Que lleve A indexar Por más tiempo Es que Ustedes Por ejemplo Hayan sobrepasado El límite De colecciones Que pueden tener En la tienda Como se ve ahí En el cuadro Arriba a la derecha Una tienda Con un límite De 2.000 colecciones Que cuenta actualmente Con 10.000 Por ejemplo Ahí Siguiente Perfecto Bueno Actualizar también Una categoría Va a hacer que Se dispare una indexación De vuelta Volvemos a lo mismo Si tienen que hacer Un cambio En la categoría Lo ideal es hacerlo En un momento Donde haya Poco tráfico En la tienda Y alejado En lo posible Del evento Mientras más SKU Tenga la categoría Más tiempo Puede llegar a llevar Ahora sí Un poco de lo mismo Que les comentaba Antes De las categorías Aplica para las marcas Mientras más SKU Tenga la marca Digamos Mientras Más Estén involucrados O Pertenezcan a esta Más tiempo Va a llevar la indexación Porque obviamente Se reindexan Más SKU Productos Siguiente Ahí está Bueno Activar el Switch De On O off En una Transportadora Esto va a ser Digamos que Todos Primero que nada Hace que La transportadora En ese proceso Se esté indexando Lo que hace que Esa transportadora Quede No disponible Básicamente Para ser utilizada Después para Envío Por ejemplo Entonces es importante Que estos cambios Intenten no realizarlos En pleno evento Además Teniendo en cuenta Que estas Indexaciones Particularmente Todo lo que es Del área de logística Puede llegar a llevar Mucho tiempo Entonces Lo ideal es Ahí como Aclaraba Particularmente Negrita Si alguna vez Ustedes necesitan Por ejemplo Mover Particularmente Ya entrando más En almacén Donde guardan Y manejan Ustedes el stock Necesitan Van a dejar De utilizar alguno Lo ideal Es No apagarlo Básicamente Sino dejarlo Por ejemplo Sin stock Ahora sí Malísimo Pasando slides Creo que Todo mal Todo mal Es entendible Ahí está Bueno Para las promociones Que Ustedes Bueno Para el evento Van a estar Implementando bastantes Lo ideal es ya ir Desde ahora Considerando Qué promociones Van a terminar Utilizando Si tienen algún problema Armando alguna promoción Nada de vuelta Nos pueden consultar Nosotros Todas estas Modificaciones Que tengan que implementar Está muy bueno Que ya las vayan Implementando Y las vayan Testeando Ya sea en un ambiente Cubado Como ustedes Prefieran Para evitar Nada Volvemos a lo mismo Evitar tener pérdidas O algún error Digamos En pleno evento Mientras más cosas Puedan tener Testeadas Mejor Y configuradas Así Nos ahorramos Problemas Ahí Si ustedes Básicamente Pasan un buen evento Nosotros también Así que Con ese lado No hay problema Está perfecto Bueno Ya dejar Dejar todos Los planes De pago Configurados Que van a utilizar Así De última Ante cualquier cosa Ya lo tienen Testeado Básicamente Si lo tienen Que probar Capaz Por ejemplo En un ambiente Productivo No lo van a poder Testear Porque ya se lo habilitan Al cliente Por ejemplo Para que Para que pueda Comprar con el mismo Pero si tienen Un ambiente Cubado Por ejemplo Testearlo ahí Directamente Así a la hora De tener que agregarlo Para el hot sale No tienen algún problema De que Cualquier transacción Por ejemplo Que les entre por ese Plan de pago Les entre cancelada Está perfecto Bueno Ahora para Política comercial Y condición comercial Van más que nada Por el mismo lado Y el mismo Trayecto que venimos Llevando Lo ideal es que Se tienen que hacer Una modificación Lo realicen En un momento Donde haya poco Flujo en la página Cualquier modificación Básicamente En la política comercial Va a hacer que Los productos De adentro Sean Como es Se reindexen Siguiente Ahí está Y las condiciones Comerciales Van por el mismo lado Lo que va a hacer Básicamente Que aumente El tiempo particular En una condición Comercial Es que Pertenezca Tenga muchos SKUs Incluidos Dentro de la condición Comercial Básicamente Siguiente Perfecto Bueno Ahora ya pasamos Al otro indexador Que es el del Intelligent Search Acá Básicamente El Intelligent Search Imagina Para los que todavía No lo fueron Viendo Es una herramienta De búsqueda Que ofrecemos Básicamente Como alternativa A la nativa De Vitex En este Básicamente Además de algunas Particularidades Bastante copadas Que va ofreciendo Sirve para que Facilitarle Básicamente Al cliente La El ¿Cómo es? El transcurso A través de la página Digamos Mientras va navegando Y que Pueden llegar Al producto deseado Lo antes posible Siguiente Ahí está Bueno Desde Para ver los Estados de indexación De Intelligent Search Si ustedes Cuentan con este Básicamente Instalado ya Implementado En su tienda Pueden entrar A la parte De búsqueda Básicamente Y Estados de indexación Del Intelligent Search Y ahí van a poder ver Estatus de indexación Perdón Dice El título Ahí van a poder ver Los siguientes Cuatro estados El primero El de indexado Es cuando ya El Intelligent Search Fue Juntando toda la información Básicamente Y ya la disponibiliza En el front de la tienda El de procesando Es cuando Justamente Está En ese proceso De Va juntando Volvemos a lo mismo Por ejemplo El de antes Sería cuando Se está indexando Todavía el producto El dependiente Es cuando Todavía está Como en la cola De espera Para entrar A ser indexado Y el de error Porque puede ser Que haya habido Algún problema Por ejemplo Puntual En la indexación Ya sea Porque hubo un error Por ejemplo También En la configuración Que tiene el producto O puede ser Algún Por ejemplo Error De nuestro lado Entonces está bueno Que estén atentos A estas Pestañas Para que En caso de haber Un problema Se puedan comunicar Con nosotros Lo antes posible Siguiente Ahí está Esto es lo que Les estaba explicando Un poco antes Acá Más Detallado Básicamente Para que ustedes Esto después Se lo puedan llevar Básicamente Y cualquier consulta Lo pueden revisar Desde acá Y te paso El micrófono En resumen No sé si les quedó Claro Pero hay que hacer Las cosas antes Y hay que hacer Las enhorarias Que no haya Mucha Indexación Como un gran Resumen Para hacer Un poco Una pausa Antes de arrancar Con esta parte Y sí Pimponiar un poco Las respuestas Y las preguntas Que hay acá Eso es lo que Conste Eso es lo que Estaba intentando hacer Cuando pasaban Los L Para cualquier lado Durante el Hot 6 Se ponen más procesos A la indexación Entiendo que Está hablando De los recursos Tecnológicos Sí En los eventos Grandes De cualquier país No solo el de Argentina Vitex va trasladando Sus Sus capacidades Tecnológicas Para poder cubrir Con esta alta demanda Piensen que es un evento Que le exige muchísimo En la plataforma Y una de las cualidades De Vitex Y mismo por contrato Está Vitex no se cae En los eventos Es Es una de las De las cosas Porque tantos de ustedes Tienen Vitex Eso se logra Con esto ¿No? Trasladando Capacidad Tecnológica ¿Qué cambios Genera la indexación? Precios Stock Descripción Entiendo que cualquier cambio Genera indexación Lo que explicaba Un poco Román Es ¿Cuáles de estos cambios Generan más Indexación que otros? ¿Y cuáles de estos cambios Al generarse la indexación Dejan En pausa Ciertas cosas Como puede ser el stock De que si te Si generas un cambio En el stock A lo mejor Después volver a aprenderlo Tarda muchísimo más O si generas un cambio No sé En un medio de pago Capaz que te quedas Sin medio de pago Creo que Iba más por ese lado Pero todo genera Una indexación Porque es un cambio Es como la La tecnología entiende Que vos estás generando Un cambio La indexación Solo puede validarla Ustedes En los eventos No tenemos acceso Desde los ambientes Para realizarlo Esto no sé Qué quiere decir Lo preguntó Ahí Por ese lado Comprendo Capaz Si lo está llevando Un tema más Del Intelligent Search Que por lo general Lo que se deshabilita En los eventos Masivos así Es que Desaparezca el botón Bueno justamente Está El botón Hay un botón Desde Desde el catálogo Que es el que Reindexa todo el catálogo De la tienda Básicamente Tanto ese Como el botón Incluso que manejamos Nosotros de nuestro lado Para la Intelligent Search En los eventos Queda deshabilitado Porque De vuelta Insistimos Con los clientes Que no realicen Este tipo de cambios No solo porque Les va a afectar A ellos negativamente Sino porque Afecta al resto De los clientes también Entonces si tienen Un cambio Me tenés a mí Del otro lado Te estoy apretando Cielo Que se refiere Una vez que crea La colección Comprendo Que cualquier cambio Va a indexación manual Comprendo Que se refiere A guardar Básicamente La colección Que es lo que hace Que se mande A reindexar Todos los productos De la colección Para que Se empiecen A visualizar Dentro de la misma Fuera de esto No tiene Cualquier cosa En todo caso Si tienen algún problema Capaz Va hablando Con Ahí Listo Si tienen una consulta Con las colecciones Del CMS Que son más automáticas Nos pueden crear Un ticket de último Pero No deberían tener Un problema Ya estamos Queda una más El tema Cambio algo Reindexa Cambio algo De reindexar Me gusta Bueno Esa es una buena pregunta O mientras está En la cola Va agrupando Todos esos cambios Y se ejecuta Todo al mismo tiempo Exacto Esa es una buena pregunta Porque Bueno Justamente Es algo tener en cuenta Si ustedes Básicamente Dentro de la Por ejemplo Por decir Una forma de desesperación De que ver Que un producto Está tardando mucho En reindexar Le quieren dar Para reindexar De vuelta Esto es lo que va a hacer O si quieren aplicar Un cambio En medio de una indexación El sistema Va a agarrar El producto Lo va a sacar De la cola Y lo va a agregar De vuelta Desde el principio Entonces Si es un producto Que tiene mucha demora De indexación Va a tener que repetir Todo el ciclo De vuelta Y no es que va agrupando Los cambios Desde un principio Por eso está bueno Ya antes de realizar El cambio Mandarlo a reindexar Ustedes tengan Bien seguros Básicamente Que esos son Los cambios Que quieren hacer Y si tienen Algún problema Con que está durando Mucho la indexación En vez de Reindexar El producto Para mandarlo De vuelta Y que capaz Sufra otras Dos horas Por ejemplo En las que no debería Estar Tanto tiempo Reindexándose Se pueden comunicar Con nosotros A ver si hay Alguna otra solución Que podamos Encontrar Román Y si lo hacen Con distintas partes Del sitio Esto no cuenta Si yo estoy Con él Reindexando Algo del catálogo Pero a la vez Hago algo De banners Que no tiene nada Que ver con el catálogo No es que Tengo que hacer Todo al mismo tiempo Por vías distintas Lo único Que mueve para atrás Es cuando Le pega Al mismo SKU Claro La indexación Particularmente Por ejemplo La de catálogo Igual pasa Lo mismo Con la Intelligent Search Es Por eso Es sobre los productos Las otras indexaciones Si bien comparten Una cola De indexación Similar No 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 Impactaría De esta forma Ok Genial Bueno Perfecto Creo que Limpiamos Bastante las preguntas Después Vamos Más tarde Agarramos Un poco Las que quedan En esta parte De De la charla Un poco Le voy a meter Un poco De ritmo Así llegamos En horario Pero Un poco Es trabajar Estos cuatro pilares Que habíamos Al principio Y Si bien No es tan Específico De la plataforma Es como Es como decía Román Si ustedes tienen Un buen evento Todos tenemos Un buen evento Y eso Y eso no solo Aplica A las cosas Específicas Del sitio Por ejemplo En Este caso Que es en el caso De las ofertas Estas son nuestras Sugerencias Un poco A mi me gusta Dividir las cosas Como en puntos Fáciles De llevar Es Tener una planificación Del 80-20 Cuál va a ser El grueso De nuestra venta Tener un plan A Un plan B Un plan C Esto parece una pavada Pero a veces Apostamos Muy muy fuerte A un plan A Te diría que ciegos A que ese plan A Va a funcionar Y al final del lunes No funcionó Y tenemos que salir A inventar la polora Porque no No tenemos plan B Bueno Esténse preparados Son eventos rápidos Generalmente El que le va bien Todos tienen La misma La misma receta Que son ágiles Ante la toma de decisiones Que tienen una buena Planificación Atrás Y en particular Conocer a tu público Si tenés una línea De compra Muy similar Durante todo Tu último año Y tenés una Recontra oferta Que no tiene nada Que ver con tu público Qué sé yo Está en cada uno A mí Mi experiencia Me ha dicho De que Lo que tu público Busca Es lo que va a seguir Buscando En el momento Del evento No es que el evento Es un paréntesis En la vida De tu sitio Sino que es Cómo potenciar Lo que hoy Ya pasa En el sitio Y por la otra parte Ya así A nivel más específico Es Bueno Validemos el stock Validemos los precios Y validemos la pauta Antes Bastante antes Como Bueno Creo que Román Ya lo dejó Bastante Bastante Especificado De cuándo Era el momento Pero Bueno Esto Antes del evento Si tiene El tema Precios Ahora igual Lo va a hablar Mejor Román Porque es un tema Sencille También Tampoco puede ser Una semana antes Porque Hay penalizaciones Y hay Auditorías De la casa Y demás Pero tampoco Es a las 12 Bueno Ahora sí Te dejo a vos Román A que remates Dale Perfecto Bueno Para todos estos módulos Lo que ya Este un poco Que venimos repasando Toda la La presenta Para ya dejar todo preparado Básicamente Para el HotSight Todo lo que puedas Dejarse preparado Hay muchos De los módulos De Vitex Que se pueden dejar Bueno Justamente Configurados Para que se activen O se empiece a aplicar Por ejemplo A partir de De ese Del inicio del evento Por ejemplo En este caso Todo lo que son Promociones Y audiencias Es campaña Se les puede configurar Básicamente El inicio Y fin Esto Lo importante Más que nada De todas estas Secciones Que van a ir viendo Es Que zona horaria Por ejemplo Van a tener que utilizar Porque no en todas Es la misma Si bien puede llegar A ser un poco confuso Hay en algunas Algunos módulos Toma Zona horaria De la política comercial Por ejemplo Acá en Argentina Puede llegar a tomar Menos tres Y otros módulos Toman GMT Cero siempre En este caso Por ejemplo El de promociones Y audiencias Es campaña Usa la abrida local De la tienda Y es importante Recalcar Como aparece En aclaraciones Que lo que se Programa Por ejemplo Cuando ustedes Quieren vincular De una promoción A una colección Y quieren poner Que le aparezca El destaque Tipo que resalte Que tiene una promoción Configurada Lo que se programa Acá básicamente Es justamente eso El destaque Pero la promoción Va a seguir aplicando En ese sentido Entonces capaz Lo que está bueno Para evitar Esa parte Es directamente Si tienen Por ejemplo Toda una colección Que van a utilizar Una landing Por ejemplo Para mostrar productos Con descuento Es configurar Cuando se empieza A mostrar La landing O el banner Que nos lleve La landing Por ejemplo A la página Siguiente Bueno Los planes de pago Lo mismo Dentro de la configuración De plan de pago Van a poder encontrar Que solo esté activo Durante un periodo Acá hay Como medio Una confusión De vuelta Porque el periodo Desde cuándo Hasta cuándo Va a estar activo Se configura Con el horario local De la tienda Pero la recurrencia Del mismo Se configura En GMT0 Entonces Ahí es importante Básicamente Recordar estas dos diferencias Siguiente Ahí está Y para precios Bueno Esto un poco Como comentaba Juan antes Ahí van a poder Configurar a ustedes Por ejemplo Un precio fijo Con el tiempo estimado De cuánto tiempo Quieren que dure Ese precio fijo Es importante Por ejemplo Si ustedes tienen algún Por ejemplo Hoy tienen un precio fijo Configurado en la tienda Y quieren mandar Ese precio fijo A actualizar Van a tener que mandar Dos configuraciones Para el precio fijo Una Que sea Desde ese momento Que ustedes lo están actualizando Hasta que piense el otro Y el otro Que va a ser efectivamente Para el evento Esto si no Porque La configuración Que ustedes Cuando la hagan Va a pisar La ya existente Entonces Si ustedes no le indican Ese periodo En el que tenía que durar El precio fijo anterior Va a desaparecer Y los clientes Va a quedar un lapso En el que no tengan Un precio fijo Configurado Todo esto se configura Con el horario local De la tienda ¿No? Ahí Siguiente Perfecto Te paso el micrófono Hasta ahí Sí Hasta ahí Claro El tema precios Suele ser muy sensible Y es como De donde más preguntas Tenemos Estoy dando una pausa Así Dramática Para ver si alguien Quiere contestar Yo tendría que tener Un talk show Igual Igual las pueden ir Concitando En el chat Y después Las vamos leyendo Si tienen alguna Pregunta Con respecto Al tema De pricing Muy bien Muy bien Bueno Logística Segundo punto Importantísimo Logística No siempre se le da Tanta bola Como debería Y es una de las cosas Que cambian los eventos Más ahora En particular Este evento Y el evento anterior Primó La logística Primó Los medios de pago La disponibilidad De cuotas Y La entrega inmediata ¿Cómo es que hacemos Que nuestra entrega No dure 15 días Sino que entre 1 o 2 Bueno Haciendo las cosas antes Pick y pack previo Se piquea Y se empaca Previo al evento Las ofertas Y ya se dejan Empacadas al lado Del portón Del Del depósito Esto se hace Un montón No lo hagan Con el total De los pedidos Porque si no Lo llegas a vender Después te queda Todo empaquetado Pero si con el 50% Y al segundo día Lo volvés a hacer Y agiliza Infinito Infinito La entrega De productos Disposición En el depo Tampoco menor Ojo por donde Dejen las cosas Parecen pavadas Pero Paso un montón De que como Las ofertas Son las últimas Que entran Que en el fondo De galpón Y esos 100 metros De traerlo Uno atrás de otro Uno atrás de otro Que todavía no están Preparados A la hora De vender Te cambia De que si alguien Te quería comprar Se lo entregaste En el día O se lo entregaste Dos días después Y perdiste la venta Parece Como súper extremista Pero es así Y el tercer punto Establecer El SLA Que sea El que es Ni más Ni menos Mucha gente Para Para atajarse A esto de Vos dijiste Que me lo ibas a entregar En tres días Pero me lo entregaste En 17 Pone 17 Y hay gente Que es súper optimista Que pone Mucho más adelante De lo que podrían entregar Con tal de ganar Esa venta Pongan el que es Porque Cuando no se lo entregues Al que le prometiste Que se lo ibas a entregar Rápido Te lo va a cancelar Y cuando tardes Y cuando se lo entregues Muy rápido Al que dijiste Que se lo ibas a entregar Después También se va a enojar Porque la gente Tiene planificada Su vida De una forma Ahora un poco La cuarentena En eso nos ayuda Que la gente No se va de la casa Pero A la hora De elegir una venta Si vos me decís Que me vas a entregar Algo en 10 días Y me lo entregaste En 2 Eso quiere decir Que vos en la página Estás diciendo Que vas a entregar En 10 Y podrías entregar En 2 Perdiste la venta Es como Medio drástico Pero es verdad A la logística Hay que darle más bola Porque Es súper relevante A la hora De las ventas Y lo dicen Bueno Finidad de estudios ¿No? Y en la parte De ejecución Validar los despachos Recuento diario Informe de CIEX Estas cosas También Parecen pavadas O parecen algo Como súper dado No todos lo hacen Validar todos los remitos Recuenten Las cosas Que se entregaron Informar a CIEX En qué están Las cosas A CIEX Lo van a Bombardear Durante todo el evento ¿Dónde está mi pedido? Creo que esa es la pregunta Más frecuente De Argentina Denle la información Mantenganos al tanto Agilizar todo De nuevo Los eventos Se componen de cosas Muy chiquitas Muy bien hechas No hay nada No hay nada No hay la pólvora Mágica acá Para Haces esto Y te hace rico Es hacer muchas cosas Chiquitas Muy bien Y muy ágil Bueno Ahí vuelvo un poco yo Todo el tema este Bueno Justamente lo que comentaba Juan recién De la programación Básicamente De las Transportadoras Y logísticas Para que Dure un Corto lapso De tiempo Por ejemplo Todo esto se puede configurar Básicamente Desde nuestro lado Para que El cliente Pueda observar Básicamente Este SLA Más corto Más prolongado Como mencionaba Siempre siendo sincero Acá Bueno Por ejemplo Para configurar La transportadora Entramos Configuramos Los horarios de operación Y configuramos En qué momentos Va a estar funcionando Para que el cliente Por ejemplo Sepa O sea Considerado En el SLA Que si el cliente Está haciendo la compra Fuera de horario Ya se le sume Todo el horario En que la transportadora No va a estar Haciendo la compra Como un ejemplo Todo esto se configura Con el horario Del local de la tienda Y es importante Como les mencionaba antes Que no desactiven Y activen La logística En medio del evento Por ejemplo ¿Siguiente? Sí, por favor Todo tuyo En operación Del sitio No sé si viene Después Lo en medio Pagos o no Bueno Lo último Después lo volvamos a traer Operación del sitio Esto sí Ya es Más configuración Es un poco Lo que venimos hablando Cargar las configuraciones Con anticipación Hacer las pruebas Previas Revisar Que la comunicación Se aclara Esto es importante El punto 3 O sea Los otros dos son importantes Ya los vimos Y el punto 3 Y el punto 4 Que es El tema de las cucardas Y simplificar las promociones Es importante A la hora De entender De qué se trata El evento Recuerden que el evento A los clientes Se los bombardea De ofertas Ven un millón De ofertas Una foto Con 35 Cucardas No es una oferta Porque no se entiende Que pongas Que es envío gratis Que tiene 18 cuotas Que tiene 20% De descuento Y que viene en amarillo Termina siendo nada Porque no se entiende Entonces simplificar la promo O sea Entender bien Cuál es la propuesta de valor Y mostrarla fuerte Contundente Y bueno Justamente Que se muestre Que todos los precios Tengan la cucarda puesta De que si tu propuesta de valor Sea envío gratis Que se muestre Que si tu propuesta de valor Es cuotas Que se muestre Recuerden que hoy Las cuotas en Argentina Valen mucho más Que un descuento Hoy 12 cuotas Al nivel de inflación Vale más de cualquier Descuento Que le puedas poner A un producto Ténganlo en cuenta A la hora De entender Cuál es la propuesta Real de valor Del sitio Y si en la operación Específica Bueno Esto es un poco Ya lo vinimos Súper hablando Pero bueno No está de más repetir Revisar las publicaciones Las fotos Las fichas de producto Bueno Que la propuesta de valor Estén bien comunicada Que los listados Estén ordenados Revisar los descuentos Y las bucardas Y los medios De pago Y así se hace Ahí está Bueno Justamente esto Un poco De lo que iba comentando Juan Para toda la configuración Básicamente Por ejemplo Banners Como les comentaba antes Para el evento Que se empiecen a visualizar Y que muestren Que tienen cierta promoción Activa Por ejemplo O envío gratis Esto lo van a poder configurar Desde Legacy Se puede configurar Desde CMS Entra la configuración Y le Acorde al horario De la tienda Lo configuran desde acá Pero es importante Tener en cuenta Que esto va a funcionar Solo con el modo De caché Desactivado Básicamente Si están en una De las otras opciones No va a funcionar Si no En otros escenarios Si están manejando Vitex.io Lo tienen que hacer Del Cite Editor O del Código Por ejemplo Con las propiedades Correctas Ahí Siguiente Perfecto Bueno Y para configurar Que ciertos SKUs Por ejemplo Se empiecen a visualizar A partir de cierto momento Se le puede configurar Al SKU La fecha de lanzamiento Esto para que A partir de ese día Vitex Comprenda Que básicamente Como que El producto sale a la venta Y se empiece a visualizar Ahí configurándolo Por ejemplo Con el día del evento El primer día Y después pueden usar Esta condición Por ejemplo Para filtrar Una colección Por todos los productos Que ya tengan La fecha de lanzamiento Activa Básicamente Ahí Esto está bueno No solo para lanzamientos Tómenlo como Como para promociones también O para kits O para cosas Que sean específicas Del evento O sea No habla El lanzamiento Es la forma Que está Que se expresa ¿No? Pues en teoría Es para un lanzamiento Pero funciona igual Y para el evento Es súper práctico Y es muy útil Bueno Para las colecciones Es esto un poco De lo que les comentaba antes Que las colecciones No se programan Las tienen que Básicamente Activar y desactivar Manualmente Y lo que Ustedes Porque al momento De coprogramarla Lo que hace Es que Lo que se programa En realidad Es el highlight De la colección Que el cliente Final La pueda visualizar Si ustedes No quieren Que ese O sea Si ustedes quieren Programarla Efectivamente Tienen que programar O la promoción Como les comentaba antes O el banner Como comentaba Anteriormente Esto particularmente Acá Lo muestra Por ejemplo Del módulo De colecciones Nuevo Desde el T-catálogo Y se configura Con el horario local De la tienda El que aparece En la política comercial Antes que se nos pase Podríamos poner Yo no estoy comprendiendo Pantalla Pero se pueden pegar El link del Help Nosotros tenemos Un link En Vitex Que se llama Help Vitex La mayoría lo deben conocer En donde está Todo De todo esto Que estamos hablando Está escrito Tiene un buscador Que es súper simple Que buscas cualquier cosa Que quieras Y te tira El paso a paso Porque a lo mejor Hablado No queda tan claro Ahí está El paso a paso Para que lo hagan Y de paso Se ahorran un ticket Que probablemente Les contesten Con el link De Help Así que Más simple Para todos Por último punto Medición de indicadores Básicos Esto Bueno Habla de números ¿No? Todos Los que trabajamos En esto Sabemos lo importante Que son los números Y La virtud Que tenemos De tenerlos A nuestro alcance Análisis De eventos previos Nos va a ayudar Muchísimo Entender las curvas Las curvas Nos van a ayudar No solo Para saber Cuánto vendemos Y cuánto no Sino Para que logística Este al pie del cañón Y pueda meter Más gente En los momentos Que haga falta Para que CIEX Puede hacer lo mismo Para entender Si las ofertas Están funcionando Como deberían o no Es súper súper útil Tener Una curva De venta Pero no No es Obligatorio ¿No? Todos los eventos Se comportan De formas distintas Este en particular Ya viene raro De por sí Porque está En otro momento Del mes Es a fin de mes Va a estar raro Porque está Entre el cierre De la tarjeta Y no Eso sí cambia Está muy cerca De las vacaciones De junio Bueno Vas a hacer Un evento Que de por sí Este raro En términos De la curva Pero bueno No dejas de ser Súper valorable Tener un índice De qué pasa En qué momento KPIs para el evento Tener en claro Qué es lo más importante Para nosotros A tener en cuenta Plan de marcha Un poco Lo que venimos hablando Entender cómo Va a funcionar El sitio Entender cómo Va a funcionar Nuestro 80-20 Nuestro 80-20 Y poder Diagnosticar Los desvíos Y entender Cómo corregirlos En el momento Sin tener que esperar A que se termine El evento Para entender Qué hicimos más Y bueno Antes Que no estaba En la Querida Pero no Es medios De pago Ojo con los medios De pago Ya pasó Tres eventos Pasados Que viene pasando Que algunos clientes Tienen algún problema No con nosotros Sino con visa En sí Con mercado pago En sí O con Con el medio De pago Que tenían Que por alguna Razón Tuvo Infinidad de rebotes O se cayó O se cayó O lo que fuera Tengan en cuenta O al menos Evalúen La posibilidad De tener un segundo Medio de pago Configurado Por si les llega A tener un problema El medio de pago Municipal Tener la capacidad Hacer el packpack Y prender el otro Estamos medio Justos de tiempo Con algunos De pago Para configurarlo Yo creo Que sean igual Ténganlo en cuenta Como una sugerencia Es mejor Prevenir Que lamentar A último momento Y ver Cómo se pasan Las ventas Por el que está Bueno Ahí Perfecto Ya como para Ir cerrando Levantamos Básicamente Eventos pasados Cuáles son los tickets Que más crean Los clientes En pleno evento Por lo general Son de los siguientes temas Que están viendo Ahí en pantalla Muchos de Las configuraciones O testeos Cerca del evento O incluso Durante Esto es un poco Lo que les comentaba Antes También junto a Juan De siempre Intentar hacerlo Lo antes posible Cancelaciones De órdenes Y de transacciones Esto va Mucho por el lado También de que Capaz alguna configuración De algún medio De pago O alguna logística No tuvo Algún test Que se pasó Básicamente Y quedó mal Configurada Por ejemplo Suelen caer Por ese lado A su vez También por ejemplo Con el de Que se está usando Alguna logística O medio de pago Incorrecto Que van también Más o menos De la misma mano Esto que comentaba Juan por ejemplo Recién De que Por alguna razón Un plan de pago No está disponible O falla O alguna razón Está bueno Está bueno Tener un segundo plan De pago De respaldo De fase Entre estados De órdenes Y transacciones Está bueno Por la cantidad De flujos Que van a tener En la tienda Estar un poco Al tanto Y revisando Que no haya Ningún problema En los eventos Básicamente Que se va disparando De una transacción A la orden Y así Viceversa Más que nada Porque esto puede llegar A terminar Causando Que los clientes Finales Básicamente Reciben el pedido Más tarde Por ejemplo O alguna Pérdida Al final De algún cliente Que podía llegar A ser Comprador final Problema de indexación Esto que comentaba Por ejemplo Alejandro En el chat Que en pleno evento Si ustedes Intentan indexar Algún producto Va a demorar Más tiempo Por el tema De que hay Más flujo De más productos Indexándose Y después Por otra parte Muchos temas Que capaz Nos levantan En el apuro Del evento Que es Alguna configuración Que estaba terminando De impactar O alguna información Que les haya quedado Guardada En la página Básicamente Hay algunas Modificaciones Que son simplemente Caché Vitex se mueve Con varias capas De caché Entonces Puede ser que Eso lleve Un poco de tiempo Y las cookies Básicamente Que son la información Que se va guardando Del usuario En la página Y todo lo que es Carga de imágenes Y banners Que como les comentaba Siempre lo ideal Es tenerlo Desde antes cargado Para ya terminar Un tema Un poco El tema De esto De tickets Es importante Que en pleno evento Si ustedes tienen Que cargar un ticket Como siempre En realidad Pero más que nada Haciendo foco En el evento Ustedes pueden acercarnos Toda la evidencia Posible Sobre el problema Que están teniendo Así evitamos De nuestro lado Por ejemplo Que tengamos que juntar Nosotros la evidencia Y de esta forma Se demore más El proceso De resolución Del ticket En sí A su vez Por ejemplo Si cargan algún ticket Urgente Les pedimos De su lado Que estén Atentos A las respuestas De nuestro lado Totus No, no Listo Ahí terminamos Mil gracias Por venir Dos cosas El que quieren Que les manden Las diapos Que nos dejen En el mail Ahí en el chat Creo que En preguntas Estamos bien Alejandro Alejandro Tiene una pregunta Alejandro Lascano Tienen un documento Claro De programar Precios Y comportamiento De los mismos Pueden ajuntar La presentación Ahí es un poco Lo que comentaba Juan antes Si buscas Por ejemplo En el help Vas a poder encontrar La configuración De precios fijos Que es básicamente La de programación De precios Pero igualmente Bueno Cualquier cosa Nos crean un ticket Y los acompañamos Si Pero en el help Está seguro Pero De todas maneras Como dijo Román Mil Mil Gracias a todos Por el tiempo Se hizo un poquito Largo Pero bueno Es importante Les vamos a estar Mandando La información Les vamos a estar Mandando las Creo que la grabación También O no Cris Si Y se manda la grabación También Igual Les agradecemos Les agradecemos Mucho la participación Les deseamos Un Hot Sale Éxitoso Seguramente Todo va a salir Muy bien Y esperamos Que este espacio Haya servido Para despejar Todas las dudas Que tenían Y bueno Y si no También Para generar Otras Están Hay uno más Ahí están Nuestros mails Si hay alguna duda Nos pueden escribir De todas maneras Dudas por tickets Van a ser Contestadas Más Felizmente Así es Así estaremos Preparados todos Para el hot sale Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día